Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falud. ...programa, pero vamos a comenzar de inmediato con nuestro primer tema y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tengo a Ada Álvarez Conde, aquí en Línea Telefónica. Ada, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Mira, ya tengo Hilario, Hilario García, lo tengo ahí en la línea. Ah, pues aquí está Hilario también. Hilario, saludos, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Estefalu, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, en el pasado debate hubo un momento determinado donde se habló del tema de perspectiva de género, esto reaccionando a los lamentables casos que se están reportando en Puerto Rico, donde mujeres están perdiendo la vida a manos de sus parejas o exparejas. Y cuando vamos a las estadísticas, vemos en las estadísticas que, pues lamentablemente y tristemente, ¿verdad? Esta situación lo que refleja es que hace falta algún tipo de educación de que ningún ser humano es propiedad de ningún otro ser humano. Y me gustaría hablar sobre este tema porque escuché lo de perspectiva de género y como que unas cosas sí, como que otras cosas no. Ada Álvarez Conde, ¿por qué es importante este tipo de educación máxima en este momento que estamos viviendo donde, lamentablemente, las féminas todos los días se reporta una muerte más? Cuando debería ser una muerte menos. Pues gracias por la oportunidad de explicar. Yo fui directora de la Comisión de Asuntos de la Mujer cuando estaba el proyecto de ley para que se implementaran el currículo. Luego, ¿verdad? Sabemos que fue directamente educación quien hizo la carta, que fue lo primero que quitó este gobierno. Yo tuve la oportunidad de ver el material, ver el material escrito que se iba a dar en las escuelas, lejos de lo que en un momento había dos zonas controversias infundadas, donde trajeron unos libros que hablaban de sexo y otras cosas, ¿verdad? Eso no era cierto, eso no era el material. Hubo mucha conmoción por la desinformación. Pero la educación, lo que está trabajando, o lo que es perspectiva de género, o lo que es trabajar el tema de la equidad, es que desde la escuela, ¿verdad? Yo tengo una propuesta de implementar inteligencia emocional, ¿verdad? Pero si se fuera a hablar en las clases de salud, si se fuera a hablar de esto, lo que tiene que ver es con qué roles le asignamos a los sexos, ¿ok? El sexo es estrictamente dirigido a la biología, el género es las cosas que le asignamos a ese sexo. Por ejemplo, que cuando veamos un libro, ¿verdad? O cuando hablemos de enfermeras, pues sepamos que también hay hombres enfermeros. Que cuando hablemos de políticos, pues la primera imagen que tú tengas, pues en vez de ser un hombre, ¿verdad? El corbato también puede pensar que hay mujeres políticas. Y cuando piense en ingeniería, pues piense en mujeres y hombres de ingeniería. O sea, de lo que se trata es de que tengamos la perspectiva de que el mensaje que le estemos dejando a las niñas y a los niños, ¿verdad? Es no que vale menos, no que a ella le toque a la casa y a él no, ¿verdad? Si hay un proyecto sobre bebés, que sabes que a veces hasta en cuarto año te dan un bebito de estos mecánicos para que probaras un poco, ¿verdad? Otra responsabilidad pues fuera como los dos tienen que ver con esa crianza y no solamente uno. Ok, lo dejo ahí, lo dejo ahí, Ada. Lo dejo ahí, Ada. Hilario. Sí, mira, este, Salud, lo que la compañera está expresando aquí en parte tiene razón. Pero, pero, los libros sí existían. Yo vi los libros. Yo tenía en mi poder un libro de esos. Y era un libro totalmente para sexualizar nuestra niñez. Eso es una realidad y eso estaba en esos libros porque yo no leí y yo creo que tengo una copia por aquí todavía. Ese es uno. No eran los que se iban a usar, punto. Dale hombre, Ada, dale hombre. Perdóname, compañera, que yo la dejé hablar tranquilito y la escuché. La perspectiva de género es una cosa. La equidad es otra cosa. Y la ideología de género es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con la equidad. Y entiendo que debe ser, lo justo y lo propio es, que la equidad se enseña en el currículum. Ya es la igualdad entre el sexo femenino y masculino. La percepción, la perspectiva de género es como yo me percibo. Si yo me percibo mañana como mujer, siendo hombre, pues entonces yo tengo que aceptar eso. Y a los niños no tienen herramientas para poder trabajar esos asuntos. Y la ideología de género expone que todo el mundo nace con un sexo neutro y es la sociedad la que te asigna eso, el sexo. La realidad de esto es que ni la ideología de género cumple con la biología, ni la perspectiva tampoco. Así que nosotros estamos de acuerdo con la equidad, que son dos cosas distintas. Ada Álvarez Conde. No son cosas distintas y puede buscar la gente información si tiene tanta duda sobre lo que es la perspectiva. Entiendo que hay una herramienta, ¿verdad? Hay un elemento del tema género que ha trabajado con las construcciones sociales o cómo no se siente. Yo sé que hay controversia, pero realmente el libro que el compañero decía no fue el que se iba a implementar. Fue un libro que pidieron una persona, ¿verdad? Cometió el error de tener ese libro y no era el que iba a implementar. Inclusive yo lo tuve la oportunidad de revisar, que no era ese. Era hecho por la procuradora que era Wanda Vansky, con trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, que hablaban sobre el valor como personas de hombres y mujeres. Yo creo que si realmente el problema es que no saben definir o porque no lo entienden, ideología y perspectiva, pues qué bueno que digan que creen en la equidad, pero realmente lo que vimos en ese debate no fue ni siquiera eso, porque trataron de minimizar diciendo que no se tenían que atender esa muerte de mujeres, se tenían que atender la muerte de todo el mundo. Y la realidad es que la violencia doméstica se da por un contexto de personas que se creen, que son propiedad, y es la que hay, porque mira, lo que pasa en Mayagüel, lo que pasa en San Isabel, es gente que se cree que si no eres mía no eres de nadie porque fueron a buscar a sus exparejas para matarle y después ser cobarde y suicidarse. Hay una realidad en Puerto Rico, hay demasiadas creencias, la tenemos que atender y hablar de que ir a las escuelas no es malo. Después del comentario de Hilario García en este momento, para que tenga su tiempo también proporcional, después pueden intercambiar ideas. Adelante, Hilario. Mira, yo siempre he dicho que la raíz causa del problema de la violencia doméstica en Puerto Rico no es la diferencia entre los sexos. Es el estado emocional en que se encuentra el país y una ley 54 que es sumamente contenciosa, sumamente contenciosa. Y desde su origen, de esa ley que fue en el 89, la ley estaba alineada hacia favorecer a la mujer, porque el mismo preámbulo lo decía. Aquí, cuando se va a remover una persona de la casa, la policía tiene instrucciones de remover al hombre. Aquí, cuando se va a fijar una persión, se fija la más alta. Esa ley es la raíz causa de todos estos males. Lo que pasa es que cada vez que la modifican, la hacen más abusiva. Y ahora incluye, no solamente a las parejas heterosexuales, ahora incluye a todo el mundo. Por eso es que estamos viendo un aumento en los casos. Ok. Ahora pueden interactuar sobre el tema y vamos a abrir el cuadro telefónico. Permíteme contestar. Voy ahora, Ada. Voy ahora. 787-758-7230. 787-758-7230. Para que ustedes, el público, también puedan participar en este tema social. Oiga, donde lamentablemente tenemos urgentemente que prestarle atención y visibilizarlo. No puede seguir ocurriendo lo que está pasando en esta bendita isla del encanto en cuanto a este tema. Adelante, Ada Álvarez Conde. Y pueden interactuar ahora. Adelante. Yo creo que hay que grabar este audio porque el caballero acaba de decir que es una ley contenciosa. O sea, es una ley que ha salvado a miles de mujeres de la casa de sus agresores. Y acaba de decir que la ley es la base de esto, del problema. Acaba de decir que porque ahora cubre a las parejas gay y está en aumento la violencia, y acaba de decir que por eso dan pensiones altas y buscan a los hombres. Mire, el machismo afecta a los hombres también, pero ha dicho una ofensa para todas esas personas que se han cobijado bajo la ley 54 que aplica a hombres también. Aunque son los menos, porque sabemos que nueve de cada diez víctimas son mujeres. Y si son hombres maltratados, lo pueden buscar la ley. Y entiendo, repito, el machismo afecta a los hombres. Pero decir que la ley es contenciosa y así usted quiere gobernar y participar de la política pública cuando es la única razón por la cual se criminaliza la violencia doméstica en Puerto Rico. Y antes un hombre le daba a una mujer y ni siquiera había una ley. Decir que es la raíz o que porque aplica a las parejas al mismo sexo aumentó. Por favor, guarden esta información y cojan ese audio para que sepa que es un bochorno para Puerto Rico. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Mira, señora Ada Conde, yo nunca he venido le faltando el respeto a nadie. Nunca, nunca le he faltado el respeto a nadie. Ese es una. Dos, las estadísticas me apoyan. Usted lo que tiene que hacer es ver la raíz causa. Yo trabajo con 20.000 hombres en este país y mujeres que son víctimas de esa ley. La ley es sumamente contenciosa. La ley está llenada. La ley en su origen favorece a la mujer y perjudica al hombre en su origen, desde su origen, desde el 1889. La primera persona que me dieron presa por este rango acabando de firmar la ley. Así que no me diga a mí que yo no sé de dónde sale la ley. Busca las estadísticas. Básese en las estadísticas. No me diga a mí hablar de qué. La pregunta es si usted sabe quién soy yo, porque llevo 14 años trabajando en violencia doméstica. Le puedo garantizar que la palabra... Y yo llevo más de 20. Y yo llevo más de 20 trabajando en violencia doméstica. Esto no se trata de que trabaje o no. Se trata de que si usted está claro con decir que es contenciosa y que es una ley que causa problemas... La ley es contenciosa. La ley no da marren para trabajar una negociación. La ley no busca remediar la situación intrafamiliar. Lo que busca es favorecer a una de las partes. Ese es el problema. Pero como ustedes todavía siguen diciendo que la ley es lo mejor que ustedes tienen, pues las consecuencias son estas. Y cada día va a seguir sucediendo porque desde el 89 para acá ¿cuántas mujeres han podido salvar? Bastante. Aparentemente tampoco ha visto esa estadística. Sí, sí. Pero el punto es que... Digan ustedes si las leyes que ustedes están provocando y lo que han hecho han favorecido a que las mujeres no sean asesinadas en este país. Usted tiene que molestar. No hay necesidad de echarla a vos. Primero. Segundo. Si la ley... Lo que pasa es que me falta el aire. Está bien, pero ¿puedo hablar? Segundo. Usted no puede decirme que matan a una mensaje. Hubiese matado a 10 o a 20. ¿Sabes? Porque antes del 89 llamaba para decir que mi marido me estuviera dando y no había algo que dijera. que era criminal. Segundo, no me hubiesen mandado un refugio. Y tercero, decir que la ley es el problema en vez de simplemente proponer enmiendas. ¿Usted tiene unas ideas para las enmiendas? Mira los sistemas de rehabilitación, los sistemas de... Seguro que sí. ¿Cómo podemos hacer negociaciones? Pero decir que la ley es la causa, decir que porque protege a parejas de mismo sexo aumenta y decir que ese es el problema, es desviar lo que hay que atender hoy. Señora, esas estadísticas no se recogían antes. Ok, pero vamos a algo para no desviarnos, porque ya no fuimos de la educación que hay que tener a si una ley está funcionando o no está funcionando. Eso lo podemos discutir más adelante. Pero lamentablemente el pueblo de Puerto Rico todos los días tiene que ver casos donde féminas están perdiendo la vida a manos de hombres. Y claro que han habido casos donde una mujer ha matado un hombre, ha matado a su pareja o su expareja. Han habido casos como tal. ¿Cómo educamos a nuestros niños, a nuestra juventud, a los adultos, a los adultos mayores, que nadie es propiedad de nadie? Así es. Es la violencia en el noviazgo y trabajar las señales preventivas, trabajar la equidad desde las escuelas y buscar la manera para que ambos, hombres, mujeres, no importa la pareja que tengan, sepan que valen y sobre todo sepan identificar conductas. Yo estoy proponiendo como candidata al Senado por acumulación que se hable de la inteligencia emocional de las escuelas. Entonces, identifiquemos cómo nos sentimos, por qué en vez de estar... Hay gente cuando está molesto, lo que hace es dar golpes. Hay gente que cree, lamentablemente, como dije, el machismo afecta a los hombres. Decirle que no lloren es un problema que vemos todos los días. ¿Cómo podemos manifestar nuestro sentimiento evitando que una persona crea que vale más que la otra o que es propiedad de la otra? Y de eso se trata, combatir el machismo que mata todos los días. Bueno, yo entiendo que la raíz causa, la clave de todo esto es la equidad entre los sexos, que ambos tienen el mismo valor y ambos tienen igualdad de protección ante las leyes. Y cuando nosotros empecemos a trabajar con eso y abandonemos la introducción de conceptos erróneos a nuestros niños que lo que hacen es sexualizarlos, podemos tener un mejor país. Bueno, gracias a Álvarez Conde, gracias a Hilario García, gracias a ambos. Esto es El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Lunes a viernes a las 12 del mediodía por Noti1 630. Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Programa, pero vamos a comenzar de inmediato con nuestro primer tema y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tengo a Ada Álvarez Conde aquí en línea telefónica. Ada, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Mira, ya tengo Hilario. Hilario García. Lo tengo ahí en la línea. Ah, pues aquí está Hilario también. Hilario, saludos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Estefalo. ¿Cómo está? Todo bien. Gracias a Dios. Bueno, en el pasado debate hubo un momento determinado donde se habló del tema de perspectiva de género. Esto reaccionando a los lamentables casos que se están reportando en Puerto Rico donde mujeres están perdiendo la vida a manos de sus parejas o exparejas. Y cuando vamos a las estadísticas, vemos en las estadísticas que, pues lamentablemente y tristemente, ¿verdad? Esta situación lo que refleja es que hace falta algún tipo de educación de que ningún ser humano es propiedad de ningún otro ser humano. Y me gustaría hablar sobre este tema porque escuché lo de perspectiva de género y como que unas cosas sí, como que otras cosas no. Ada Álvarez Conde, ¿por qué es importante este tipo de educación máxima en este momento que estamos viviendo donde lamentablemente las féminas, todos los días se reporta una muerte más? Cuando debería ser, una muerte menos. Pues gracias por la oportunidad de explicar. Yo fui directora de la Comisión de Asuntos de la Mujer cuando estaba el proyecto de ley para que se implementaran el currículo. Luego, ¿verdad? Sabemos que fue directamente educación quien hizo la carta, que fue lo primero que quitó este gobierno. Yo tuve la oportunidad de ver el material, ver el material escrito que se iba a dar en las escuelas, lejos de lo que en un momento ha dado fue una controversia infundada donde trajeron unos libros que hablaban de sexo y otras cosas, ¿verdad? Eso no era cierto, eso no era el material. Hubo mucha conmoción por la desinformación. Pero la educación, lo que está trabajando o lo que es perspectiva de género, ¿verdad? O lo que es trabajar el tema de la equidad es que desde la escuela, ¿verdad? Yo tengo una propuesta de implementar inteligencia emocional, ¿verdad? Pero si se fuera a hablar en las clases de salud, si se fuera a hablar de esto, lo que tiene que ver es con qué roles le asignamos a los sexos, ¿ok? El sexo es estrictamente dirigido a la biología, el género es las cosas que le asignamos a ese sexo, por ejemplo. Que cuando veamos un libro, ¿verdad? O cuando hablemos de enfermeras, pues sepamos que también hay hombres enfermeros. Que cuando hablemos de políticos, pues la primera imagen que tú tengas, pues en vez de ser un hombre, ¿verdad? El corbato también puede pensar que hay mujeres políticas. Y cuando piensa en ingeniería, pues piensa en mujeres y hombres de ingeniería. O sea, de lo que se trata es de que tengamos la perspectiva de que el mensaje que le estemos dejando a las niñas y a los niños, ¿verdad? Es lo que vale menos, lo que a ella le toca a la casa y a él no, ¿verdad? Si hay un proyecto sobre bebés, que sabes que a veces hasta en cuarto año te dan un bebito de estos mecánicos para que probaras un poco, ¿verdad? La responsabilidad pues fuera como los dos tienen que ver con esa crianza y no solamente uno. Ok, lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Hilario. Sí, mira, este, Salud, lo que la compañera está expresando aquí en parte tiene razón. Pero, pero, los libros sí existían. Yo vi los libros. Yo tenía en mi poder un libro de eso y era un libro totalmente para sexualizar nuestra niñez. Eso es una realidad y eso estaba en esos libros porque yo los leí y yo creo que tengo una copia por aquí todavía. Ese es uno. No eran los que se iban a usar, punto. La, la, la... Dale hombre, Ada, Ada, dale hombre. Perdón.